¿Qué te pareció, Cecilia, el discurso del Intendente? Y está muy presente en nuestra ciudad que la mayoría de los aportes los hace la provincia, más de un 75%, que he visto que con respecto a lo que es los fondos propios, es esa la pregunta que a veces nos tenemos que hacer, la plata que recabo del municipio, del vecino, que le cuesta tanto pagar sus impuestos y más en años medios movidos para nuestro país, ¿a dónde confluye? Sí lo vemos en determinadas obras, pero puntualmente vemos el trabajo de una provincia abierta y que le ha traído obras a este municipio, a esta gestión, desde ya vemos una escuela pro, a un parque de la familia, vemos un área social en lo que es el barrio central argentino, pero también vemos que hay situaciones, por ejemplo, Espacios Verde, que escuchaba el Intendente muy atento decir que había que potenciar en nuestra ciudad. Por ejemplo, es en la calle Chile, en el barrio Mitre, una plazoleta que está muy triste, que le faltaría adecuaciones para, y hay muchos niños en esa zona, adecuaciones en lo que se llama a lo que es juegos infantiles y otras demandas. Vemos la gran demanda del bacheo, que es impresionante, ¿sí? Sabemos que hay sectores que se hacen, pero me parece que si hay una recaudación como manifiesta el Intendente, con fondos propios, el vecino lo quiere ver en eso. O sea, después de más de seis meses, me animo a decir, anoche pasó el camión barrendero por nuestro barrio, porque sabemos que está predeterminado por distintos barrios pasar. Y me parece que son cuestiones que la gente solicita, el barrido, la limpieza, el alumbrado. Entonces, ¿por qué no potenciamos eso con los fondos propios? Cosas muy sencillas, el bacheo, ¿sí? La recolección de residuos, gracias a Dios, y el riego es algo que está bien potenciado. Pero hay situaciones que hay que escuchar más al vecino, y el vecino te lo pide en la calle. El arreglo de las calles, los cordones cunetas, la cantidad de bacheo que hay en calle de pavimento, ya sea de hormigón, de asfalto. Entonces, bueno, son las preguntas que nos hacemos. Si la mayoría de los recursos vienen desde la provincia, bueno, potenciemos un poco más determinadas zonas. Escuchaba hablar del medio ambiente también. ¿Y qué hacemos con el basural que hace tres años que nos están diciendo que el basural se cierra? Ahora escuchamos que viene una planta transformadora, recicladora, de separación de residuos. Pero tenemos un basural. El problema que tenemos hoy es el basural. Entonces, me parece que hay que atinar a esas demandas también. También escuchaba que el año pasado, y con aportes de la provincia también, una central de monitoreo. La central de monitoreo trabaja con tres o cuatro personal, y aparte, bueno, con la ayuda de las cámaras que va a tener. Pero necesitamos diseñar un plan estratégico de seguridad ciudadana. Hay mucha demanda en nuestra ciudad. Ustedes lo ven, la cantidad de motos, vehículos, bicis, que se necesita ordenar. Que no solo basta con una campaña, no solo basta con la iluminación, que bienvenida que lo tengamos. No solo basta con las cámaras, pero si no, necesitamos un plan de presencia de seguridad ciudadana en nuestra ciudad. Así que, bueno, como concejales, nosotros, obviamente, que seguimos aportando, haciendo nuestras sugerencias, para ver si alguna de estas realidades, de las más sencillas que le comentaba, pueden llegar a modificarse. ¿Qué sentís cuando habla? Porque siempre yo vengo a todos los discursos, y comienza con el desorden administrativo de la gestión anterior, Cecilia Vandrich. Sí, sí, no solo que lo escuchamos en esta apertura, sino que lo escuchamos, digamos, yo te diría hasta mensualmente en el Consejo Deliberante, ¿sí? Es una cuestión que esta gestión se ha, digamos, ellos han hecho el machacar el desorden administrativo. Y yo escuchaba también que como que la gestión anterior no atinó al progreso de nuestra ciudad. Y lo creo totalmente diferente, ¿sí? Porque no nos olvidemos una calle Córdoba con un importante obra de agua potable, no nos olvidemos los canales que hoy tenemos, y que el Intendente, por lo visto, va a continuar con Fondo de la Nación con respecto a esos canales. No nos olvidemos el arreglo de plazoletas, no nos olvidemos la plaza Independencia. Entonces yo creo que todos los varillenses, uno que ha nacido acá, que hace 48 años que vive en esta ciudad, queremos el progreso y trabajamos para eso. Yo del lugar que estoy, desde mi profesión, como ciudadana, como madre, como esposa, como ferviente admiradora de mi querido Club Horacán, como justicialista y peronista que soy, creo que queremos todos el progreso de la ciudad, no es que una gestión lo quiere más que la otra. Creo que también acá hay que hablar de igualdades, ¿sí? Y no llevar solamente, o sea, el progreso a una determinada parte de nuestra ciudad. Reciente comentaba del barrio Mitre. El barrio Mitre, donde tenemos, hablando de la gestión anterior, el cordón Cuneta, el cordón Cuneta que tiene todo el predio del ferrocarril, ¿sí? Y que a su vez ahí tenemos un área que es el polideportivo, donde se hace gimnasia deportiva, refaccionada, recuperada, que es algo maravilloso. Y que a su vez se había firmado un comodato para que la Unión Metarúrgica pudiera tener para sus asociados un espacio verde que hoy es maravilloso. Entonces, a ver, vamos por las igualdades para nuestras ciudades, para nuestros espacios, para nuestras zonas, ¿sí? Como concejales seguimos acompañando todas estas decisiones y determinaciones. Pero creo que vamos por el progreso. Y la varilla es muy pujante, la varilla es exigente. Y eso lo vamos viendo en el día a día. Pero creo que no hay escatimar tampoco y ni vivir de las realidades. ¿Esto te parece así que son más chicanas políticas más en este año, que es un año electoral? Totalmente, Andrea, son chicanas políticas. Se juega con esto, especialmente al final de un discurso donde un poco más elevado de tono y politizándolo. Creo que en este momento donde tenemos un poco de, digamos, empezamos con marzo con muchos problemas, cuestiones de sueldo, de sindicatos, me parece ya que estar haciendo ese tipo de chicanas, yo invito a que trabajemos entre todos. Yo invito a que nos tomen las sugerencias a nosotros también, que es una forma de apertura que tengamos. Porque las sugerencias se plantean, se llevan. Entonces, bueno, será la forma de trabajar esta gestión. Uno la comparte, uno la puede, digamos, sugerirle cosas, no la podemos compartir. Pero sí vamos a seguir trabajando, y más en este año que nos da para pensar mucho en estos 40 años de democracia, ¿no? Particularmente vos, ustedes, ¿tienen diálogo semanal, quincenal con el intendente? Con el intendente no, no tenemos un diálogo semanal. Ustedes saben que las puertas del consejo, tenemos comisión en los lunes, sesión en los miércoles, y el intendente es la máxima autoridad, y está visto que él puede asistir a las sesiones, como puede ir a las comisiones a elevar a través de sus secretarios, directores, o a través de algún tipo de diálogo que nos quiera hacer. ¿Cómo hacen entonces? ¿Solamente a través de los concejales? Es a través de los concejales, sí, sí, es a través de los concejales. Nosotros en pandemia, con la cuestión de la presidencialidad, no lo podíamos hacer, sí, varias veces, cuando presentábamos sugerencias que fueron muchísimas, que sabemos que muchas se han tomado, y que ha hecho al cambio y a la calidad en esos momentos que eran tan premuros y estábamos todos en la incertidumbre de lo que iba a pasar, lo he hecho de distintas maneras, de llegarle las cuestiones, y bueno... ¿Qué hacía? ¿Pedía reunión, digamos? No, no, se le hacía de una manera de la virtualidad, del mensaje, del WhatsApp. Ah, por mensaje. Sí, sí, sí. Pero bueno, sabemos que... Venimos porque venimos también del último rendimiento de cuentas del intendente, en donde la bancada opositora, el voto por más parte, no asistió. Lo que pasa, Andrea... ¿Se resintió un poquito ahí? Lo que pasa... No es que se resintió. Nosotros lo planteamos en el momento que el bloque de la mayoría presentó esta ordenanza, este proyecto de ordenanza, donde no le veíamos que si él quería contarnos o quería contarle a la ciudadanía, que lo haga atrás de una conferencia de prensa, invitando a todos los periodistas y al ciudadano que quiera participar, para que haya un ida y vuelta. Era una sesión donde no podíamos participar, donde no podíamos preguntar, donde no podíamos sugerir, no podíamos no estar de acuerdo. Y era en un marco de sesión ordinaria. O sea, una ordenanza creada para que vaya el intendente a rendir cuentas. ¿Sí? Cuando buscaba la modalidad de un primero de marzo de una apertura de sesiones. No correspondía. Y no corresponde. ¿Este año lo mismo, entonces? Seguramente que sí. ¡Gracias!